¡Una, diez a veces! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Seis! ¡Ya! ¡Siete! ¡Ya! ¡Ocho! ¡Ya! ¡Nueve! ¡Ya! ¡Diez! ¡Ya! ¡Oce! ¡Ya! ¡Doce! ¡Ya! ¡Drece! ¡Ya! ¡Quierce! ¡Ya! ¡Váralo! ¡A medir! Dice... ¡Ya! ¡Ya! ¡Haz uno! ¡Amelia! ¡Due a ver! ¡Ya! 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 ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! 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 ¡Se! ¡Ya! 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 ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Dale! ¿Qué no tiene que ser con la pierna estirar? ¡Ya! ¡Ja! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Siete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven! Muy bien, está perfecto Ocho Nueve Órale No, pues ya le hace re bien Once Y tú el Tai Chi, ¿cómo lo haces? Enseñale un Tai Chi Eso sí Para que veas que la abuelita también sabe También sé No, eso sí no puedo hacer No, no, no No, no No, no